¿Cómo le pudieron? Mira, ahí hay una masica chiquitita Ya que, ahorita es no, mira Mira, ya que, ahí hay una chiquitita Sí, hay una chiquitita Ay, carita de mierda Chiquitita Mira, ya que, como salta Mira tú, ven Mira tú, se dice tío, es tu tío Ah no, es tu cuñado Cuñado